Bueno, bienvenido a Dinámica, vamos a empezar entonces por la unidad 5 de la clase, de lo que viene ahora en el curso de Dinámica, que es la cinética, especialmente los métodos de trabajo de energía, que era un poquito lo que les explicaba antes. Y vamos directo a eso, ya los otros asuntos los resolveremos después. Muy bien, entonces, vamos a compartir pantalla y comenzamos con eso. Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a empezar a ver lo que es, vamos a seguir con la parte cinética, pero en vez de enfocarnos en la parte de las leyes de Newton, que fue la parte anterior que vimos, ya sea para cuerpo rígido y para partículas, vamos a dar un paso un poquito atrás para entender lo que es la cinética de partículas, pero en el caso de los métodos de trabajo y energía. Eso que ustedes ya más o menos ya conocen qué es el trabajo y la energía, en principio ya lo han visto en los cursos de mecánica, introducción a la física y al nivel de la escuela también, y el colegio de lo ambiente, lo han visto también. Pero, sea como sea, lo vamos a volver a repasar para tener en consideración qué es lo que vamos a estar considerando en esta unidad y por qué lo estamos viendo al nivel de un curso de dinámica. Como ya les he contado varias veces, cuando hablamos en dinámica o en este tipo de nivel de curso, estamos hablando en mecánica vectorial, donde nuestros elementos principales son vectores, y por lo tanto, le estamos dando otra perspectiva al entender el movimiento de los objetos. Entonces, en este caso, vamos a intentar hacer lo mismo, pero al nivel de entender qué es el trabajo y la energía, y por qué se le conoce como método de trabajo de energía. Bien, primero que nada, vamos a definir, ya que en la unidad anterior, en las unidades anteriores, estuvimos hablando mucho y haciendo mucho énfasis sobre lo que es la fuerza, y cómo la fuerza es un agente que genera cambios en el estado de movimiento de un objeto, eso es lo que nos dicen las leyes de Newton, en el sentido de que la única forma de mover un objeto, o sea, sacarlo de su estado de velocidad constante, o en reposo, es mediante una fuerza. Entonces, en este sentido, vamos a tratar de asociar el concepto de trabajo al efecto que tiene una fuerza cuando es capaz de desplazar a un objeto. O sea, ya no solamente estamos hablando de cambiar su estado de velocidad, o sea, que lleva velocidad cero o velocidad constante, ahora vamos a tratar de asociar, y aparece este concepto de trabajo, como una cantidad asociada al desplazamiento que genera una fuerza aplicada sobre un objeto. Entonces, esto va a ser un poquito distinto, en el contexto en que ahora estamos viendo el concepto de trabajo, y está asociado, como lo vuelvo a decir, a la fuerza, como un generador de desplazamiento. Entonces, en ese sentido, más o menos ustedes lo han visto en los otros cursos, vamos a definir al trabajo como una cantidad, un número, y ese número es básicamente, en el caso de un desplazamiento constante, y de una fuerza constante, como el producto punto entre la fuerza que se aplica sobre el cuerpo, y el desplazamiento. De tal manera que, por un lado, un objeto, hoy estamos a 31 mayo, de tal manera que, yo puedo tener un objeto, que se desplaza. Desplazamiento, vamos a poner ahí desplazamiento. Y sobre este desplazamiento, va a actuar, tal vez, una fuerza. En el sentido de que, en todo instante, hay una fuerza que fue aplicada, una fuerza constante. Entonces, en eso, podemos decir que el trabajo generado por esa fuerza, simplemente va a corresponder al producto punto, entre la fuerza, y el desplazamiento, del cual nosotros estamos interesados en entender. Bien, eso va a significar, básicamente, nuestra definición básica de trabajo, con el cual nosotros vamos a empezar a entender cómo se componen los movimientos, un poquito más complicado. Este es el caso de una fuerza constante, un desplazamiento en línea recta. No hay mucha complejidad en eso, salvo que hacer el producto punto, entre dos factores. Bien, entonces, una de las cosas importantes a considerar en este escenario, con esta cantidad que estamos definiendo en términos de vectores, recuerden que es una mecánica vectorial, entonces los vectores van a ser importantísimos para describir el punto. Entonces, en este caso, vamos a considerar, o vamos a interpretar, lo que es el producto punto también, como la multiplicación de los módulos del vector, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Eso quiere decir que vamos a poder interpretar, en términos del ángulo, cuál es la relación entre esas dos cantidades, entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, de esa manera, ya podemos así, de manera muy directa, que darnos cuenta que, debido a que, estas cantidades son, el módulo del vector fuerza, por el módulo del vector desplazamiento, por el coseno de teta, si nuestros vectores son ortogonales, la fuerza y el desplazamiento, entonces el trabajo es cero, y si son directamente paralelos, el trabajo es la multiplicación de los módulos, y si son antiparalelos, quiere decir que uno está en la dirección contra el otro, el trabajo va a ser menos la fuerza, por el desplazamiento, por los módulos de los dos vectores, entonces, de esa manera, el producto punto ya nos da un montón de información, en cuanto a la relación de los vectores, que no cualquier vector, genera trabajo, y que en principio también el trabajo, puede ser una cantidad negativa, como bien le indicaba, en este escenario, el trabajo, al ser un ángulo, de pi, o 180 grados, eso significa que nuestro trabajo es completamente negativo, entonces, el trabajo no es una cantidad positiva, simplemente una cantidad es un número real, y que, si es cero, significa que la fuerza y el desplazamiento son ortogonales, son perpendiculares, y si es positivo, quiere decir que las cantidades apuntan hacia el mismo lado, y si es negativo, quiere decir que cada vector apunta en dirección opuesta, muy bien, entonces, si podemos también generalizar nuestra cantidad, nuestro trabajo, como lo habíamos dicho recién, nosotros lo definíamos para el caso bastante ideal, qué significa, qué significa que el trabajo de una fuerza constante, a través de un desplazamiento en línea recta, esa definición está ahí, también podemos tratar de considerar el caso que, si tenemos una curva, que no necesariamente es una línea recta, nosotros podemos aproximar la curva, a través, de pequeños, intervalos rectos, de tal manera que, esa curva que está ahí, bueno, tal vez la tendría que haber hecho con otro, con un, ahí sí, con un objeto más, más pequeño, pero podemos darnos cuenta que, la curva, más o menos, dependiendo el largo, la podemos ir, describiendo, en términos de pequeños saltos, que son, en línea recta, ¿ya? Esto cada vez lo podemos hacer con saltos, cada vez más pequeños, entonces, de esa manera, básicamente, si la curva, es una curva que no necesariamente, sigue una línea recta, nosotros podemos considerar, considerar, que el trabajo, lo vamos a separar, en la cantidad, en un trabajo chiquitito, que tiene que estar relacionado, con el pequeño desplazamiento, que habíamos visto en esa curva grande, de L, que es para ese, intervalo infinitesimal, entonces, de tal manera que, básicamente, nuestra definición de trabajo, ideal, línea recta, trabajo constante, o sea, fuerza constante, podemos hacer una versión, infinitesimal, que vale, para pequeñas distancias, donde, un, diferencial de trabajo, o un trabajo infinitesimal, viene dado por la fuerza, que está siendo aplicado, en un intervalo pequeño, claramente, con un producto punto, porque eso es parte de la definición, de esa manera, como les decía, nosotros podemos ir siguiendo, la cantidad, podemos estar, etiqueteando, en cierta manera, cuánto es el trabajo, en ese punto, el trabajo en ese punto, el trabajo en ese punto, o ponerlo en ese intervalo, en ese intervalo, en ese intervalo, hasta llegar, al punto que queremos lograr, al final de la curva, al final del desplazamiento total, de esa manera, vamos a considerar, que el trabajo, es una cantidad, aditiva, en el sentido, que se puede sumar, y por lo tanto, en este caso, que es una curva, suave, y por lo tanto, la podemos, la estamos aproximando, por pequeños saltitos, rectilíneos, vamos a decir, que el trabajo, en principio, para ir desde un punto A, a un punto B, va a depender, o se va a calcular, en términos de, la integral, de la fuerza, a medida, que se va aplicando, los pequeños saltitos, que les va haciendo, producto, punto, el diferencial, e integrado, sobre todo el camino, que se recorre, entonces, en este caso, nosotros estamos integrando, de ir, de aquí, acá, por esta curva, y por lo tanto, el trabajo, de ir de A, a B, es la integral, de la fuerza, que va a depender, de la distancia, que hemos recorrido, por el desplazamiento, infinitesimal, ya, de esa manera, como les decía, va a ser una cantidad, aditiva, y por lo tanto, es un poquito más sencillo, de trabajar, porque vamos a poder sumar, y restar, los trabajos, independiente, de, otras consideraciones, que, no podíamos hacer, de manera tan directa, por ejemplo, cuando estábamos haciendo, la cinemática, o la cinética, al ser, por ejemplo, la cinemática, y la cinética, las fuerzas, los desplazamientos, o las aceleraciones, al ser cantidades, vectoriales, ya era un poco más complicado, llegar y sumarlas, porque, seguíamos obteniendo, una cantidad de vectoriales, en este caso, nosotros estamos obteniendo, una cantidad, que es básicamente, un número, ya, y es más fácil sumar números, que sumar vectores, bien, entonces, esta forma, o esta fórmula, que les acabo de mostrar, donde el trabajo, esta integral, sobre el desplazamiento, de la fuerza, producto punto, el desplazamiento, el producto punto, de la fuerza, por el desplazamiento, por el diferencial de desplazamiento, si lo llevamos al caso, ideal, de donde sacamos la fórmula, nos damos cuenta, que, en el escenario, donde nuestra fuerza, es constante, tenemos, tenemos, que, básicamente, la integral, de la fuerza, producto punto, del desplazamiento, si la fuerza es constante, no es necesario, integrarla, solamente, tenemos que integrar, el desplazamiento, y la integral, del diferencial de desplazamiento, viene siendo, el desplazamiento total, y por lo tanto, obtenemos, lo que conocíamos, que, la fuerza, y el desplazamiento, recuperamos, la fórmula, que teníamos, en un principio, super práctico, en este sentido, bien, por otro lado, si consideramos, también, que sea como sea, la fuerza, y el desplazamiento, son cantidades, que vienen, desde vectores, son cantidades vectoriales, así vamos a tener, que en realidad, el trabajo, que es, el producto punto, entre la fuerza, y el diferencial de, desplazamiento, lo podemos separar, vectorialmente hablando, y aquí el producto punto, y aquí recuerden, que el producto punto, de dos vectores, a punto b, lo podemos pensar, como, ax, bx, más, a y, p y, más, az, bz, ya, que el producto punto, aparte de la definición, que depende del coseno de teta, también, está la definición, que, es la multiplicación, de cada una de las componentes, entonces, de esa manera, nosotros, podemos pensar, que el trabajo, lo podemos descomponer, en, una integral, que solo depende, de la parte, en x, otra integral, que depende, de la parte en y, y otra integral, que depende, de la parte en z, de tal manera, que, podemos pensar, podemos intuir, que, el trabajo total, también, se puede construir, como, la suma de los trabajos, en las distintas dimensiones, con las distintas direcciones, de, movimiento, en el eje x, en el eje y, y en el eje z, bien, entonces, aquí a este punto, no hay mucha diferencia, entre, entre, usar coordenadas cartesianas, o coordenadas polares, o coordenadas intrínsecas, ya que sea como sea, estas dos cantidades, que tenemos acá, la fuerza, y, el diferencial, de desplazamiento, eh, tenemos que, lo podemos escribir, en cartesianas, pero también, lo podríamos escribir, no lo voy a escribir ahí, lo voy a escribir en el borrador, también la fuerza, la podríamos escribir, por ejemplo, en coordenadas, cilíndricas, entonces, el retongo, sin el f, sin ese f, que está ahí, tenemos el, f teta, teta tongo, y el f z, catongo, lo mismo, con el diferencial, de l, serían, las distintas, con coordenadas, que están acá, serían, de r, r tongo, r, de teta, teta tongo, y, de z, catongo, ya, y, igualmente, podríamos calcular, las distintas, los distintos trabajos, dependiendo de la unidad, dependiendo de la dirección, por la cual, se está moviendo, nuestro objeto, entonces, en ese sentido, no, esta definición, que está acá, es bastante útil, pero, sigue siendo, una definición, que es bastante general, donde podemos utilizar, distintos sistemas, coordenados, para describir, nuestros vectores fuerza, y nuestros vectores desplazamientos, bien, así, de esa manera, ya, podemos empezar, con esa definición, tan básica, del trabajo, ya podemos empezar, a sacar, bastante información, por ejemplo, si consideramos, el caso, que dio nacimiento, a la fórmula, que es la fuerza constante, ya no, podemos reinterpretarlo, como lo decíamos antes, como, el trabajo, de ir a A, B, por una línea recta, es simplemente, el producto, entre la fuerza, y el desplazamiento, y eso a su vez, depende del coseno de teta, del ángulo, entre los dos vectores, ya nos damos cuenta, que tenemos, tres escenarios, si el ángulo, es cero, que eso significa, que los dos vectores, son paralelos, o sea, ya sea, el vector F, y el vector L, ambos apuntan, en la misma dirección, vamos a tener, la multiplicación, bueno, en este caso, como es cero, es directamente, la multiplicación, de los módulos, de cada uno de los vectores, y como el módulo, un vector, es siempre positivo, tenemos que, el trabajo, como cantidad numérica, va a ser, mayor que cero, y por lo tanto, trabajo positivo, eso quiere decir, que, si yo tengo una fuerza, que desplaza, a un objeto, en la misma dirección, eso quiere decir, que, hay un trabajo positivo, que la fuerza, está, generando, trabajo, que esta cantidad positiva, que todavía no sabemos, para qué nos sirve, porque todavía, no hemos introducido, el concepto de energía, pero, más o menos, pueden pensar, de esa manera, si tengo una fuerza, que empuja un objeto, y ese objeto, se mueve, en la dirección, que la fuerza, lo está empujando, eso significa, que ese objeto, sobre ese objeto, se está, ejerciendo, un trabajo positivo, ahora, si yo empujo, un objeto, y ese objeto, se mueve, de manera, contraria, al trabajo, que estoy, a la dirección, de la fuerza, ese caso, se va a considerar, que el trabajo, es negativo, y eso, ustedes lo pueden pensar, de distintas maneras, por ejemplo, vamos a hacer, un ejemplo aquí, súper, súper directo, de nuestro bloque, por ejemplo, nuestro objeto, se está moviendo, ups, se desapareció, el objeto que está ahí, vamos a ver, cómo lo hacemos, claro, por ejemplo, en este, caso, yo, estoy moviendo, mi cuerpo, o sea, yo le estoy aplicando, una fuerza, ups, por allá, si se dan cuenta, sobre este objeto, muestra la fuerza, aplicada, por ejemplo, en este caso, yo estoy aplicando, una fuerza, hacia la derecha, y el objeto, sea como sea, se está desplazando, hacia la derecha, pero si consideramos, por ejemplo, el efecto que tiene, la fuerza de roce, en este caso, la fuerza de roce, está aplicándose, en la dirección contraria, a la dirección del movimiento, entonces, en ese caso, podemos decir, por ejemplo, que la fuerza de roce, es un caso, donde, el trabajo, viene siendo negativo, porque siempre está contrario, al desplazamiento, del movimiento, nunca hemos visto, que una fuerza de roce, desplace, de manera positiva, a un cuerpo, no en el caso, que estamos pensando, que es el caso más común, ahora bien, y el otro caso, tenemos que, si la fuerza, que estamos considerando, para calcular, el trabajo, ocurre, y es perpendicular, al movimiento, eso quiere decir, que yo, hay una fuerza aplicada, sobre el objeto, hacia allá, pero el objeto, se mueve, horizontal, eso quiere decir, que esa fuerza, no es el responsable, del movimiento, y por lo tanto, nosotros estamos viendo, que su trabajo, numéricamente hablando, nos va a dar trabajo nulo, trabajo cero, entonces, eso está diciendo, hay un montón de información, solamente, para analizar, esos escenarios, que están relacionados, con el escenario, del coseno de teta, que nos dice, que si ocurre, un desplazamiento, y ese desplazamiento, es debido a una fuerza, y esa fuerza, está en la misma dirección, que el desplazamiento, estamos en cierta manera, estamos teniendo, trabajo positivo, que quiere decir, que el objeto, se está moviendo, debido, a la fuerza, está moviendo, se está desplazando, debido a la fuerza, ahora, si el desplazamiento, ocurre, y en realidad, la fuerza, siempre estuvo aplicada, en la dirección, contra el desplazamiento, eso significa, que la fuerza, está afectando al objeto, de tal manera, que, lo está, a pesar de que, se desplaza, pero ese desplazamiento, ya, no viene siendo, no viene generado, por la fuerza, sino que viene, en cierta manera, pensando en el caso, del roce, la fuerza, en este caso, viene a detener, al cuerpo, más que, desplazarlo, sino que, evita que se, siga moviendo, donde por eso, ocurre la dirección, y en ese caso, pensamos que hay una, un trabajo negativo, y ahora, claramente, en el caso, contrario, si el cuerpo, se desplaza, completamente ortogonal, que sería el caso, un caso muy, que, lo podríamos ver acá, lo vamos a poner, un objeto más grande, para que, sea más evidente, tenemos ese cuerpo, fuerzas, ahí nos vamos a montar, nos vamos a poner, sobre, vamos a seguirlo, para que no se nos, entonces, por ejemplo, en este caso, nuestro objeto, nos está desplazando, no podemos calcular, ninguna, ningún trabajo, pero, imagínense que, bueno, estamos aplicando, una fuerza, que es, ortogonal, le vamos a poner, en este caso, nuestro objeto, no se está moviendo, porque, la fuerza de roce, es demasiado grande, vamos a quitarle el roce, sin fricción, y si se dan cuenta, ahora nuestro objeto, se está moviendo, porque la línea azul, se está moviéndose, en horizontal, entonces, aquí podemos ver, si alguien me preguntase, cuál es el trabajo, debido, debido, al peso, en este caso, el peso, no está contribuyendo, de ninguna manera, al movimiento, en horizontal, ya que ambos, son ortogonales, de hecho, yo podría quitar, el suelo, y tener nuestro cuerpo, que está en caída libre, y en este caso, el peso, si está haciendo, un trabajo, vemos que, hay un desplazamiento, hacia abajo, bueno, ahí apareció, la fricción del aire, o aquí está la fricción del aire, pero por otro lado, tenemos el, la fuerza, esta que está en horizontal, que, está, está también generando, un trabajo, pero, en horizontal, la fuerza que él está aplicando, entonces, ahí tenemos un montón de ejemplos, nos podría botar la vuelta, un montón de tiempo, tratando de buscar ejemplos, pero, vamos a tratar, de, irnos a casos, más específicos, casos que, ya hemos visto, anteriormente, en las otras unidades, y que tiene que ver, con, con eso, con, con cómo se manifiesta, o cómo entendemos, el concepto de trabajo, con las fuerzas, otras fuerzas, que son más comunes, que hemos visto, en la opinión anterior, cómo aplicamos este concepto, en este escenario, bien, entonces, uno de los otros, de las otras fuerzas, aparte de la fuerza de, por el peso, que ya lo vamos a volver a ver, o la fuerza aplicada, directamente, como estaba hablando yo, o el caso, de una fuerza de roce, también, otra de las fuerzas, que son comúnmente, usadas, en las distintas, unidades, es el trabajo, ejercido por un resorte, eso ya lo han visto, en el curso de mecánica, pero, en este caso, vamos a analizar, cómo el trabajo, afecta, a este, a este sistema, entonces, por ejemplo, cuando tenemos un resorte, un resorte, se caracteriza en parte, por su largo natural, que es la distancia, a la cual, el resorte, le gusta estar, donde ya no, no se mueve, y, cada vez que nosotros, estiremos, o, comprimamos, al resorte, el resorte, va a generar, una fuerza, en la dirección contraria, porque le gusta estar, en su largo natural, no le gusta estar, ni estirado, ni contraído, le gusta estar, justo, en su largo natural, que en este caso, es, L0, eso va a significar, que, la fuerza, que ejerza, el resorte, va a depender, del desplazamiento, con respecto, al largo natural, entonces, comúnmente, en un resorte, lineal, que significa que, básicamente, no lo estamos sobre estirando, ni sobre comprimiendo, básicamente, el resorte, se comporta, de tal manera, que, su fuerza, viene dada, por una constante, que es la constante del resorte, y, el desplazamiento, se calcula, con respecto, a la diferencia, entre la distancia, a la que se encuentra ahora, menos, la distancia, menos el largo natural, eso va a estar, en caso, negativo, en este caso, y en una cierta dirección, que es la dirección, del resorte, como estamos viendo aquí, la dirección, en etongo, y si nos damos cuenta, si nosotros, nos encontramos, en una posición, que es, más larga, que el largo natural, significa que, esta cantidad, que está acá, que es positiva, y como acá, tenemos un signo menos, nos está diciendo, que es negativa, en la dirección de n, n está apuntándose allá, entonces, por lo tanto, si estamos aquí, vamos a sentir, una fuerza, que nos empuja, hacia el largo natural, ahora, si estuviésemos, por ejemplo, en ese punto, l, menos l, cero, sería menor que cero, sería negativo, por el negativo de acá, nos daría positivo, entonces, eso implicaría, que si estamos, en distancias, en regiones, más, pequeñas, que el largo natural, por lo tanto, nuestro resorte, se encuentra comprimido, la fuerza, apunta en la dirección positiva, y eso significa, que tenemos, un resorte, que siempre le gusta estar, en su largo natural, entonces, así ya podemos entender, de manera muy simple, cómo funciona un resorte, pero, entendiéndola, entendiéndolo, del punto de vista vectorial, que hay direcciones, por la cual, el resorte, le gusta, ejercer fuerza, ya sea, tirando, o, recogiendo, y la relación lineal, que es lo típico, que se utiliza, muy bien, entonces, ya con eso, podemos definir, o podemos calcular, por ejemplo, cuánto sería el trabajo, si es que el resorte, se desplaza, o desplaza a algo, una cierta cantidad, aquí no, no sé si no se han dado cuenta, o sea, por lo menos, creo que no me he hecho, no lo he dicho, anteriormente, pero, aquí simplemente estamos, en el trabajo, estamos viendo, la fuerza, y el desplazamiento, no hemos dicho, no hemos hablado, sobre, sobre quién se está aplicando, el trabajo, o sea, aquí yo no estoy diciendo, que estoy aplicando, el resorte está aplicando, la fuerza, sobre un cuerpo, de masa M, no, aquí está el resorte, solito no va, solo el resorte, ejerce fuerza, y hay un cierto desplazamiento, asociado, o, en relación a la cual, por lo cual, nosotros queremos calcular el trabajo, debido a esta fuerza, entonces, en este caso, si queremos calcular, lo que viene siendo, el trabajo, de, la fuerza, que produce un resorte, donde, estamos en un largo inicial, que es LA, y queremos llegar, al largo final, LB, simplemente tenemos que hacer, F por, DL, y en este caso, ya me voy a saltar, el producto punto, básicamente, nos queda, la constante del resorte, menos K, por L, menos L0, por, el diferencial, de, longitud, que básicamente, nos está diciendo, que vamos a ir de un lado, del punto A, al punto B, yo no he dicho, donde se encuentra el punto A, yo no he dicho, donde se encuentra, se encuentra el punto B, simplemente, estamos midiendo, esas cantidades, con respecto, a una cierta distancia, con respecto, al, al, a nuestro, centro, del objeto, o sea, nosotros tenemos aquí, un resorte, y nosotros estamos, por ejemplo, o sea, con un cierto largo natural, L0, básicamente, nosotros ya sea, podríamos ir desde este punto, LA, a un punto, que se encuentre más allá, del largo natural, por ejemplo, LB, pero en cualquiera, de los dos escenarios, nosotros estamos midiendo, la distancia, desde por ejemplo, el origen, de donde está agarrado, el resorte, ¿ya? Bien, eso va a implicar, en este caso, que, esa integral, que tenemos acá, la podemos reducir un montón, si simplemente, hacemos el cambio de variable, donde definimos delta, como la diferencia, entre la distancia, menos, el largo natural, que es como la unidad, que más comúnmente, se utiliza para el resorte, que es la, la deformación, de esa manera, el diferencial, de deformación, es exactamente igual, al diferencial de largo, de distancia, y de tal manera, que, sea como sea, el trabajo, de ir de A a B, es ahora, la integral, de delta A, a delta B, o sea, de la deformación A, a la deformación B, que en este caso sería, si es el largo natural, eso que está ahí, sería, la deformación A, y eso que está ahí, sería, la deformación, ups, la deformación B, de tal manera, que, si hacemos, esa integral, que está acá, como todo depende, de delta, y el diferencial de delta, esa integral, es básicamente, menos un medio, K, por, delta al cuadrado, evaluado los extremos, delta A, y delta B, básicamente, que vendría siendo, la diferencia, o sea, la diferencia, de los deltas, al cuadrado, que es lo que tenemos acá, o sea, esa integral, el trabajo, de la fuerza de un resorte, que ocurre, sobre una línea, donde está el resorte, comprimiéndose, o, expandiéndose, estirándose, básicamente, tiene esa forma, trabajo, igual a, menos un medio, de la constante del resorte, delta B, cuadrado, menos delta A, cuadrado, ahora, va a depender, de los valores, de delta B, y delta A, si el trabajo, es positivo, o negativo, ya que, no hemos dicho nada, sobre, donde se encuentran, esos puntos, simplemente, lo estamos tomando, de manera genérica, entonces, vamos a, intentar, analizar, la fórmula de trabajo, para entender, que está pasando, muy bien, que va a significar eso, primero que nada, aquí tenemos, B cuadrado, delta B cuadrado, menos delta A cuadrado, entonces, ya sabemos que, si delta B, vale delta A, nos va a quedar, delta A cuadrado, menos delta A cuadrado, eso es cero, pero también, si delta B, vale menos delta A, eso significa, delta A, menos delta A al cuadrado, menos delta A al cuadrado, es cero, de nuevo, entonces, eso quiere decir, que si nosotros, estiramos el resorte, justo, con una deformación, que sea igual, positivo o negativo, que la deformación, inicial, a la cual se encontraba, el punto A, eso significa, que tenemos trabajo nulo, o sea, que sea como sea, el resorte, no ejerció, ningún trabajo, sabiendo que, en todo momento, el resorte, ejerce una fuerza, o sea, si se dan cuenta, aquí estamos considerando, que, la cantidad de trabajo, que ejerció el resorte, después se reabsorbió, con un trabajo negativo, digamos, lo de nuevo, eso quiere decir, que, si delta B, como decía, delta B, es igual a, más menos delta A, quiere decir, que si justo esto era, vamos a tirar al ojo, digamos que esto era, delta A, para allá, y para acá, delta A, que sería menos delta, en este caso, en cualquiera de esos dos puntos, nosotros tenemos que, el trabajo de A, B, es igual a cero, eso significa que, la cantidad de trabajo, de moverlo de aquí, hasta acá, vale cero, en el sentido de que, en esta parte, la fuerza, apuntaba hacia allá, y el desplazamiento, apuntaba hacia la derecha, fuerza y desplazamiento, era positivo, y después cuando cruzamos, no es que ahora, la fuerza apunta, hacia el, largo natural, el trabajo, se hace negativo, de tal manera, que la integral, vale cero, y eso va a pasar, en este escenario, ahora, si las deformaciones, en valor absoluto, tienen distinto tamaño, ahí vamos a tener, una información, bastante relevante, si la deformación B, es más grande, en valor absoluto, que la deformación A, ya que puede ser, deformación en positivo, o en negativo, vamos a obtener, que, el trabajo, es negativo, o sea, si esta deformación, si esto, es mayor, que esto que está acá, toda esta cantidad, va a ser, mayor que cero, y por lo tanto, como tenemos un signo, menos adelante, nos va a dar, que el trabajo, es negativo, eso significa, que, estamos, en algún momento, el trabajo, y el desplazamiento, cambiaron de signo, o sea, fueron antiparalelos, y por lo tanto, terminaron ganando, el valor negativo, ¿ya? Ahora, el caso contrario, que la deformación en B, es más chica, que la deformación en A, el trabajo, en este caso, es positivo, y eso, nos está diciendo, que, el resorte, bueno, el resorte se contrae, porque ahora, la deformación está más cerca, la deformación final, está más cerca, de su largo natural, eso quiere decir, que el resorte, sea como sea, se contrajo, con respecto a su largo natural, y de tal manera, que, el desplazamiento, y la fuerza, que estuvo aplicándose, apuntaban, hacia, al mismo lado, en la misma dirección, por más tiempo, por más distancia, por más largo de distancia, de esa manera, la información que podemos sacar, solamente, analizar los signos, de nuestro resorte, de la fuerza del resorte, y del desplazamiento, que se está ejerciendo, da un montón de información, sobre, qué está, qué le está pasando a la fuerza, y, cómo esa fuerza, está relacionada, con el desplazamiento, que estamos estudiando, lo bueno, aquí, en este caso, es que, analizando, lo que es, la fórmula, de, trabajo, del resorte, nos damos cuenta, que, este trabajo, depende, solamente, de, la, el desplazamiento, inicial, y, del desplazamiento, final, no depende, qué pasó, entre medio, o sea, no depende, si nos movimos, muy cerca, pasamos cerca, del, del centro, o sea, por ejemplo, si yo agarrase, no, mi resorte, que está ahí, desde, desde la posición, delta A, y quiero llegar acá, a la posición, delta B, donde está mi, mi resorte, imagínense que lo estiramos, y, bueno, digamos que, da lo mismo, donde estaba, el, el, el largo natural, pero, da lo mismo, si yo, agarré este resorte, y lo mantuve, sin tocarlo, y de repente, lo estiro, o, si de algún momento, yo lo estiro, y lo llevo en la posición D, o, básicamente, lo llevo de forma directa, o, da lo mismo, por donde me vaya, o, inclusive, si me voy, lo estiro más, y después lo termino, llegando acá, el trabajo, e independiente, del camino que se esté, por donde se esté yendo el resorte, lo importante es, la deformación inicial, y la deformación final, eso va a dar un montón de información, porque, de esa manera, el, el, este, este trabajo, lo vamos a relacionar, al ser independiente, del camino, por donde uno se vaya, se le va a llamar, que es un trabajo, relacionado, con, lo que se conoce, como, fuerzas conservativas, todavía, no hemos visto, lo que son las fuerzas conservativas, pero, a donde dice conservativo, ahí, que tiene el apellido conservativo, ya más o menos, ustedes pueden, estar intuyendo, de que cuando, aparezca, que aparezcan, este tipo de fuerzas, van a existir, cantidades, que se van a conservar, en este caso, en el caso, más adelante, cuando lo veamos, va a estar relacionado, con la conservación, de la energía, cuando cada vez, que aparece, una fuerza conservativa, la energía, se va a poder, conservar, hasta ahora, lo único, que hemos sacado, en concreto, es que, nuestro trabajo, en el caso del resorte, solo depende, de la posición inicial, y la posición final, y da lo mismo, por donde, se haya ido, nuestro objeto, no cambia, esa cantidad, muy bien, ahora, vamos a empezar a ver, lo que se conoce, como el principio, de trabajo, y energía, y en este caso, si vamos a tomar, vamos a tomar, en cuenta, el hecho, que la fuerza, en principio, está siendo, se está aplicando, sobre, un cuerpo, por lo menos, lo que sabemos, de la segunda ley, es que, un cuerpo, se va a mover, si, o sea, se va a mover, va a cambiar, su estado de inercia, su estado inercial, que quiere decir, velocidad cero, o velocidad constante, si, solo si, hay una fuerza externa, que está influyendo, sobre este cuerpo, eso es lo que nos decía, la segunda ley, y ahora, vamos a considerar, el caso del trabajo, pero, considerando, que ahora el trabajo, que la fuerza, no solamente, se está aplicando, sobre un desplazamiento, sino que se está aplicando, sobre, un cuerpo, de forma, directa, muy bien, eso quiere implicar, por un lado, esto nos va a decir, que, como la fuerza, se está aplicando, sobre, un objeto, tenemos que, podemos calcular, ya sea, el trabajo, debido a la fuerza, que se aplica, sobre el objeto, pero, de la misma manera, podríamos utilizar, la reacción, que, que, que produce esa fuerza, en el objeto, que significa, que ese objeto, adquiere una aceleración, y esa aceleración, va a estar relacionada, con la cantidad de masa, que tiene, el cuerpo, de tal manera, que por ejemplo, el trabajo, de ir de A a B, ya sea, lo podríamos calcular, sabiendo la fuerza, pero también, lo podríamos calcular, sabiendo, cuánto es la aceleración, que desarrolla el cuerpo, y la masa, de ese cuerpo, de tal manera, que estas dos fórmulas, de estas dos integrales, son equivalentes, porque ambas son, básicamente lo mismo, gracias a que, la segunda ley, de Newton, nos relaciona, la fuerza, total, aplicada sobre un cuerpo, y la variable, cinemática, de aceleración, bien, para simplificar el asunto, porque no tiene sentido, irse a muchas dimensiones, a trabajar en tres dimensiones, con esta, con esto que estamos viendo ahora, si nos vamos al caso simple, de una dimensión, nosotros, vamos a tener que, la fuerza, ahora, simplemente un número, la aceleración, es un número, pero con signos, siempre, y el diferencial de largo, simplemente el diferencial, del desplazamiento, en el eje X, simplemente, porque lo estamos, no estamos yendo al caso, de una dimensión, bien, en este escenario, nosotros vamos a tener, que, el trabajo, de ir de AB, ya sabíamos, que es la integral, de la fuerza, yendo de AB, de XA, XB, de F, multiplicando, al diferencial, de X, va a ser, la masa, por la integral, de la aceleración, integrada, sobre el desplazamiento, y en este caso, nos volvemos a acordar, de nuestra querida, regla de la cadena, para decir que, la aceleración, como es, el diferencial, de la velocidad, la derivada de la velocidad, con respecto, al tiempo, usando la regla de la cadena, nosotros sabemos que, la velocidad, derivada con respecto, a la posición, por, la posición, derivada, con respecto al tiempo, son básicamente, la misma derivada, y ese objeto, que está ahí, es, básicamente, la derivada, de X, por, la derivada, de la posición, en función del tiempo, que viene siendo, la velocidad, y de esa manera, sacando esa información, nos damos cuenta, que, esa cantidad, que está acá, integrada, con la distancia, se puede simplificar, básicamente, a través de un cambio variable, pero, de la manera, no correcta, pero, igualmente, produce el mismo resultado, es como, haciendo que los diferenciales, se simplifiquen, pero, básicamente, hay un cambio variable, en medio, lo que podemos hacer, es que, esta cantidad, que está acá, ahora se reduce, simplemente, a la integral, de la velocidad, con respecto, a la velocidad, yendo de la velocidad, en A, a la velocidad, que tiene el cuerpo, en el punto B, estamos haciendo, una relación, bastante directa, entre, la integral, de la fuerza, por el desplazamiento, con, la integral, de la velocidad, donde, las velocidades, finales, iniciales, y finales, están relacionadas, con las posiciones, iniciales, y finales, del desplazamiento, esta integral, que está acá, es reconocida, porque es la integral, simplemente, de X, de X, por llamarlo de una manera, pero aquí, es B, de B, y básicamente, nos da, un medio, de la masa, por la velocidad, final al cuadrado, menos, un medio, de la masa, por la velocidad, inicial, al cuadrado, y esa cosa, esta cantidad, un medio, de la velocidad al cuadrado, ustedes lo conocen, lo han visto, que viene siendo, la energía cinética, pero por el momento, estamos diciendo, que, la integral, de la fuerza, por el desplazamiento, va a ser igual, a la diferencia, de lo que conocemos, como energías cinéticas, inicial, y final, entonces, eso nos está dando, una información, súper grande, está diciendo, que el trabajo, por un lado, que es, la diferencia, o sea, que es la integral, de la fuerza, por el desplazamiento, también, equivalente, a la variación, de la energía cinética, y donde la energía cinética, depende, de la cantidad, de velocidad, o de la velocidad, que tiene el cuerpo, en todo momento, pero en este caso, específico, solo depende, de la velocidad, en el punto A, y de la velocidad, en el punto B, entonces, básicamente, tenemos que, si definimos de esa manera, lo que es la energía cinética, lo que nos dice, esto, es que, el trabajo, es básicamente, la diferencia, de las energías cinéticas, y, lo que viene siendo, el principio, de trabajo, y energía, que quiere decir, otra vez, que el trabajo, implica, diferencia de energías cinéticas, entonces, de esa manera, tenemos una cantidad, que es bastante, o sea, que aquí estamos, estamos teniendo, una relación, bastante directa, entre, los efectos, que tiene una fuerza, y, cómo cambia, el estado de movimiento, de un cuerpo, o sea, aquí estamos diciendo, de una manera, bastante, bastante, eh, directa, que, si la fuerza, genera trabajo, que eso significa, que la fuerza, ya sea, apunta, en la dirección, del movimiento, o, apunta, la dirección, contra el movimiento, pero no es perpendicular, porque eso es trabajo cero, pero, en el caso de que la fuerza, en algunos casos, es distinto de cero, eso va a significar, que, la energía cinética, de nuestro cuerpo, va a cambiar, ya que, va a implicar, que la velocidad, del cuerpo, va a ser distinta de cero, o sea, va a ser distinta, en un, en un punto del desplazamiento, que en el otro punto del desplazamiento, o sea, o en la posición final, o en la posición inicial, entonces, eso explica un montón de, de efectos, un poco, a ver si, vamos a bajar hasta acá, pero, básicamente, para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, entonces, podemos, volver a entender, este principio de trabajo de energía, que nos dice, como decía, trabajo, diferencias de energía cinética, simplemente, simplemente, el trabajo, como tenemos esto que está acá, podemos decir, que el trabajo, que la energía cinética inicial, más, lo que nos da el trabajo, va a ser, la energía cinética final, y que tiene sentido, por ejemplo, yo tengo un cuerpo quieto acá, y le aplico una fuerza, y el cuerpo, adquiere velocidad, hasta que llegue a este punto, donde estamos haciendo, el, el cálculo, y nos damos cuenta que, si el trabajo es positivo, nuestro objeto, adquiere, energía cinética, o sea, aparte, termina con una energía cinética, que es más grande, y por lo tanto, podemos decir, que el objeto lleva mayor velocidad, ahora, si el trabajo es negativo, eso quiere decir, que el objeto, venía con una cierta velocidad, y fue perdiendo velocidad, debido, a que la fuerza, le fue, reduciendo, su cantidad de energía cinética, debido a que, tenía un trabajo negativo, entonces, aquí volvemos a interpretar, las cantidades de trabajo, y energía, bien, en el caso de un resorte, que era lo que habíamos visto, anteriormente, vamos a definir, se acuerdan, que el trabajo, dependía de la diferencia, básicamente, de las posiciones, iniciales y finales, al cuadrado cada una, entonces, acá en este caso, nos va un poco a adelantar, a la materia, pero tampoco es tan importante, el hecho de que, el resorte, va a ser, al ser una fuerza, conservativa, por lo menos, lo que le había comentado, y que solo depende, de las posiciones, iniciales y finales, vamos a poder definir, lo que, posteriormente, le vamos a sacar más partido, que se conoce como, la energía potencial, de un resorte, donde la energía potencial, es básicamente, los pedacitos, que estamos, restando, cuando hacemos la diferencia, de, de trabajo, cuando calculamos el trabajo, y una parte depende, de una posición, y la otra, de la otra posición, cada una de esas, básicamente, la energía potencial, evaluada, en distintos puntos, entonces, en el caso, un resorte, su energía potencial, es un medio, de la constante, del resorte, por, la deformación, al cuadrado, que es básicamente, lo que teníamos ahí, o acá, ese signo menos, no lo estamos considerando, de tal manera que, en el caso de las fuerzas, que notan esa particular, opción, de que su trabajo, depende de la posición inicial, y final, nosotros vamos a poder definir, que el trabajo, va a poder ser calculado, como, menos, la diferencia, de la energía potencial, de, asociada, a la fuerza, del objeto, que estamos estudiando, en un resorte, a la fuerza del resorte, si es de la energía, si es de la fuerza, gravitacional, en la energía potencial, gravitatoria, etcétera, 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 si estamos considerando, la fuerza de Coulomb, que es la fuerza, que aparece en el electromagnetismo, sería, el potencial, eléctrico, etcétera, la energía potencial, eléctrica, por ejemplo, entonces, de tal manera, que vamos a poder, estudiar, distintos casos, y esto va a ser, súper interesante, porque, en el caso, más, práctico, como el trabajo, es, lo que acabo de ver, el principio, el principio de trabajo de energía, es, la diferencia de las energías cinéticas, y por otro lado, es la diferencia, o, la, menos la diferencia, de las energías potenciales, aquí ya tenemos que, en el caso de una fuerza, en el caso de un trabajo, que se puede escribir, en términos de energías potenciales, yo voy a poder regrupar, las energías, que dependan, en el punto A, como energía cinética inicial, y la energía potencial inicial, y por otro lado, esta fórmula que tenemos acá arriba, la podemos regrupar, de tal manera, que tenemos la energía cinética final, y el potencial final, de tal manera, que, esta cantidad, que es la energía cinética, más la energía potencial, lo vamos a conocer, como energía total mecánica, de tal manera, que, la energía, mecánica inicial, y la energía mecánica final, es igual, de tal manera, decimos que, la energía, se va, o la energía mecánica, en este escenario, del curso de dinámica, es una cantidad, que se conserva, pero solo se conserva, si es que, nuestras fuerzas, que están aplicándose, son fuerzas, que son conservativas, o que quiere decir, que se puedan escribir, en términos de energías potenciales, bueno, ya con eso, hemos avanzado un montón, en esta unidad, de hecho, esta unidad, es bastante rápida, de ver, porque estamos, viendo la materia, que ustedes ya han visto, en otros, en otros cursos, o sea, en el curso de mecánica, básicamente, le estamos dando, un repaso, entonces, vamos a dejar, la clase hasta acá, vamos a dejar, la clase hasta acá, de tal manera, que ya mañana, vamos a continuar, con la unidad, especialmente, va a empezar, a ver algunos ejercicios, para ir soldando la mano, para los que, ya se les olvidó, un poco, de los tiempos de mecánica, y de esa manera, vamos a ir avanzando, porque, como les decía, la prueba corta, número 5, ya se viene, de este viernes al otro, para que estén preparados, también, para esa prueba, muy bien, si tienen dudas, preguntas, vamos a dejar, la clase hasta aquí, vamos a dejar la grabación, hasta acá nomás, 20 20 21 21 Gracias.